participó la banda de música del estado luciendo su flamante uniforme de gala bajo la dirección del maestro germán canseco marilena brito y mercedes magro recitaron una poesía dialogada escrita por adalberto carriero y emilio díaz ortiz y rosa gavito interpretaron un número de piano a cuatro manos algunos días después de la inauguración debutó la famosa compañía de ópera italiana de miguel sigalde con aida y permaneció durante un mes con cada función llena a partir de esa fecha 5 de septiembre de 1909 el recinto ha alojado puestas en escena como ópera opereta zarzuela conciertos conjuntos corales y también funciones de box desde su inicio el hoy teatro macedonio alcalá tuvo la clara función de mostrar propuestas culturales de primer nivel ya sean oaxaqueñas o de otras latitudes que nos han permitido conocer de una manera lúdica entretenida e interesante otras formas de expresión artística actualmente el macedonio alcalá se ha constituido en un teatro de fama local y nacional está abierto también a propuestas estéticas tan diversas como plurales y ricas expresivamente lo mismo son presentados grupos folclóricos que innovadoras obras de danza contemporánea o transmisiones en directo desde el metropolitan de nueva york óperas basadas en la mitología zapoteca o la entrañable música de banda que nos identifica internacionalmente en este sitio histórico desde el propio edificio se ha convertido y consolidado como un recinto imprescindible en la vida cultural del estado la labor de quienes a diario se afanan por hacer que este teatro sea funcional dirigidos por el arquitecto esteban san juan maldonado se relaciona directamente con los cuatro ejes estratégicos que ha diseñado el gobernador gabino fue en su plan estatal de desarrollo y en su programa sectorial de cultura a saber la salvaguarda y fortalecimiento del patrimonio cultural material e inmaterial la promoción y difusión de la diversidad cultural y el fomento al desarrollo sustentable del estado en este espacio transcurre la vida de las artes escénicas y se ha abierto a las propuestas de grupos de la sociedad civil hoy que celebramos 104 años del teatro macedonio alcalá recordemos que la mejor manera de festejarlo es acudiendo a las actividades que aquí se realizan de manera permanente oaxaca cine ofrece una selecta cartelera para los amantes del séptimo arte y constantemente se presentan conciertos obras de teatro y recitales de danza el pago siempre mínimo en comparación a otros recintos del país contribuye tanto a que los creadores de arte continúen desempeñando su labor como la subsistencia del sitio vengan al teatro valoremos las propuestas que el alcalá nos ofrece y felicidades a todos quienes durante este tiempo han hecho de este el teatro de oaxaca muchas gracias